programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo, y violencia que requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes, o responsables. Líder Producciones presenta en cabina caliente con Freddy Gutiérrez. Hola, ¿Qué tal amigos? Les habla Freddy Gutiérrez, el mismo de cabina caliente y de postal turística. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le están pasando allá en su casa? ¿Cómo le están pasando allá en el lugar donde usted quiere que se cree conveniente? Se va a hacer un programa muy bueno y ameno. Hoy un 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 invitado especial como lo es Julio Iglesia. Gracias a todos aquellos como siempre lo digo, los que estamos detrás de las cámaras, detrás de los bastidores, allá por ejemplo aquí en este momento está nuestro muy moderador y y controlador de esa cámara como lo es Tito, también al sonido, el máster allá a Carlita, a Juliet, a a Juanca allá en el máster, también, también a nuestro director, al que yo le digo capitán de navío, a José, a José Mora, José Manuel Mora. Así que bueno, nosotros hoy vamos a tener un programa muy ameno, espero les guste, les llame mucho la atención, vamos a hablar de un artista como lo es Julio Iglesias, se está yendo, Julio Iglesias, se está yendo, pero quiero hacer una nota de reflexión, porque casi como se está yendo, mucha gente también, así como partió el día de antenoche, ayer en la tarde, en la tarde perdón, con nuestro colega, amigo, como es Chucho Zanabria, para él, este, que estuvimos transmitiendo, por cierto, ayer allá en la capilla velatoria, con esa capilla ardiente. Un homenaje a el de las 64 mil ochas, ahí la tiene, así algo estilo por el estilo. Vamos a despedir a nuestro mes, Julio, con Julio Iglesias, un tema muy bueno de Natalí, pero quiero, antes que nada, la reflexión. Esta reflexión viene a muchos que a lo mejor no sabemos cuando nos paramos delante de Dios, cuando nos da la oportunidad, el reflejo del sol, o en este caso, de un clima variado, y no le damos gracias. A él hay que darle gracias en todo momento, desde que me abro mis ojos, digo, oye, Dios, me diste un día más para aprovecharlo al máximo, como si fuera el último, el último día de mi vida, así es. Entonces, esa reflexión es para usted, amigo mío, que está de repente ahí acostado, pensando que de repente, concha, me la voy a comer durante muchos años. Usted no sabe, viva el disfrute, este presente como si fuera el día último. Aparte de eso, la depresión. Hay mucha gente que se está hiriendo y en la depresión se la está comiendo. No permita que nadie le robe sus sueños. Se cayó la pared, que se caiga. Se fue alguien, estamos haciendo la cola, no podemos darnos el lujo. Bueno, el sentimiento no manda nadie en el corazón. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Julio Iglesias, porque es el personaje, cuando, quién era Julio Iglesias, vamos a hablar de quién era Julio Iglesias, el artista que vendió más de 250 millones de LP o aquel entonces, sí, copias. Un artista destacado. Pero sin más preámbulos, vamos a decirle allá a mi querido capitán de navío, que comience con Julio Iglesias, y escucha la melodía esa, es así nacemos. Escucha esa letra y nosotros, vaya dándole volumen allí, vaya, vamos a irla subiendo, súbele, súbele. Y te vas a dar cuenta cómo todos nosotros tenemos la oportunidad así, con un nacimiento, pero no sabemos cuándo nos vamos a bajar de ese tren de la vida. Es en ese tren de la vida, así nacemos, dice Julio Iglesias. Y la canción arranca así, llévate la villega. Suelta. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver, con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos, así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel, así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel, con las manos cerradas, con las manos cerradas. Como preparados a dar duros golpes, morir o vencer Con la piel arrugada, con la piel arrugada Como fiel presagio del día que llegue la dura vejez Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel Amarrados a un cuerpo, amarrados a un cuerpo Para que sepamos que el hombre no puede a su antojo correr Arañando y buscando, arañando y buscando La leche de un pecho con hambre, con ansias, con llanto y con sed Así nacemos, así nacemos, así nacemos Así nacemos, así nacemos Y muchos de nosotros a lo mejor no sabemos Yo les invito a ustedes a esa reflexión En ese es el tren de la vida del cual nosotros siempre mencionamos A través de cabina caliente Pero bueno, realmente me siento halagado De estar ofreciendo hoy una especial para este homenaje Al señor Julio Iglesias Después vamos a tener otro de Natalí Y hay uno que quiero que ustedes lo escuchen Pero quiero que escriban un número telefónico O por lo menos un mensaje de texto 04147024637 Que está ahí para irnos y en los valentinos Tenemos los valentinos, los valentinos Tenemos una entrada de los valentinos Así que vamos allá a unos comerciales Y ya, 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 ya regresamos Así que llévate la DJ Ahora puedes estar más informado de todo lo que pasa en nuestra región de manera inmediata Siguiendo nuestra cuenta de Instagram Noticias-Trt O escanea el código QR que estás viendo en pantalla Disfruta nuestras emisiones de noticias a las 12 del mediodía Y a las 8 de la noche, hora en Venezuela Completamente en vivo En cualquier parte del Táchira Venezuela y el mundo Además de nuestros posts informativos y avances noticiosos Síguenos en Noticias-Trt Punto de referencia informativa del Táchira en la red TRT Siempre contigo Expresos Flamingo Ofrece a nuestra distinguida clientela Las instalaciones del terminal privado en Barrio Obrero Con las unidades de confort que te brindan tranquilidad En el momento de adquirir el ticket con un 15% de descuento En todas las agencias a nivel nacional Con el seguro que te ampara a ti y a tu equipaje Además, tenemos el servicio de encomienda y su respectivo seguro Al viajar en Expresos Flamingo, tendrás el placer de viajar seguro Asogata Asociación de Ganaderos del Estado Táchira Trabajando siempre en pro de la producción agropecuaria Y estando presente en las actividades a los productores de la siembra de café Flores, piña Gerentes regionales del Estado Táchira Bienvenidos Asogata, a través del presidente Edgar Medina y el tren ejecutivo Que da la bienvenida a todos los que nos visitan a nuestra tierra natal Sobre todo a nuestra fachía Bien, y Pollo en Brasa San Cristóbal Usted acá en las instalaciones con aire acondicionado Con este ambiente familiar Va a disfrutar no solamente de la barquilla Sino de un parque Estacionamiento de Pollo en Brasa San Cristóbal Donde su vehículo va a estar totalmente protegido y vigilado Usted va a pedir el pollo a la brasa con su hayaquita Ya lo saben Pollo en Brasa San Cristóbal Acá en Barrio Obrero La libertad es una de las cosas que se aprenden jugando Y estos niños están a punto de mostrarnos Ellos no lo saben Pero su juego representa un momento clave de nuestra historia Vengan muchachos, tengo una idea Tenemos una nueva misión Hay que detener el barco enemigo ¡Sí! ¡A su paso, polimano! ¡Hice la fe! ¡Sí, mi capitán! Tenemos el viento a nuestro favor ¡A toda la ciudad! ¡Vamos a enterrarlo! ¡El viento de los barcos de la Oden! ¡Esparen los cañones! Esta es la historia del almirante Padilla Que inspirado en Bolívar Diseñó la estrategia de navegar a toda vela Encerrando con el viento en contra a los barcos de la Oden Es la historia de una batalla Que concedió nuestra libertad para siempre ¡Esparen los cañones! Y seguimos acá en la televisora del Táchira Anclada, anclada acá entre montañas En la ciudad de la cordialidad Acá en la concordia Bueno, y qué importante es saber Que ya nos vamos a montar en ese tren de la vida Y vamos a hablar de este personaje Como lo es Julio Iglesias Así que vamos a esperar la estación Y tú me dices cuándo llega el tren A ver Miren, miren, estamos nosotros a través de la televisión Aquí tenemos las entradas La entrada de los valentinos Los prometidos deuda Los prometidos deuda ¡Ajá! Ya llegó el placer de montarnos Disfrutar de este tren de la vida Que te concierne a ti Y me concierne a mí Así es como lo es el eslogan De Televisora del Táchira Siempre contigo A ver, vamos a hablar de una figura Que no ha muerto Y que ha hecho mucho por su historia Como lo es el famoso cantante Compositor, futbolista Abogado, artista Mejor dicho Como lo es Julio Iglesias Él nace en Madrid El 23 de septiembre de 1943 Y le digo Por ahí tengo un saludo cordial Esta gente Como es conocida Nosotros no tenemos Los dones que nos da Dios a nosotros Porque es muy importante destacar los dones Y ese don que le dio Dios a Julio Iglesias Que por cierto se llama De la Cueva Más conocida Como Julio Iglesias Cantante, compositor, músico, productor Ex futbolista Y eso vamos a hablar ahora Marluaguito El empresario español Este es acreditado En muchos países En más de 7 países Se vendió más de 250 millones de copias De este artista conocido Pero antes de él ser Artista, cantante, compositor Él jugaba fútbol Que de ese tema lo vamos a sacar ahora ¿No Tito? En la próxima, ahorita en este tren de la vida De Natalí Como él agarra un balón Como jugaba Y que desafortunadamente Como portero o arquero De ese entonces De allá, del Madrid Allá en España Este, le turbiara la vida A través de un accidente No, automovilístico Y que estuvo prácticamente perdido Perdido No, lo hacían perdido A Julio Iglesias Por el accidente Que tuvo muchas, múltiples Comisión Mira, allí van a ver ustedes ahorita La parte como mueve el balón Ves, como mueve el balón Como sonríe Y realmente Julio Iglesias Eso es ese señor Una persona así Muy humilde Desde chamo Y como todos Como todos Ojalá y no se nos suba acá El dinero Y así ha sido con él La gran cantidad De artistas Que han sido Se les leva mucho la cuestión Pero este señor Julio Iglesias Con todo lo que le voy a decir acá Este es un artista Que ha vendido más En muchos idiomas Dice que en el 2013 El artista latinoamericano Más vendido en la historia Es reconocido también Como el cantante europeo A nivel internacional Y que hoy por hoy Es en el 2006 Fue destacado Uno de los artistas De música latina Ha vendido más De la categoría De la música masculina En 250 millones de dólares Estadounidenses Certificado con los guiones Grimines Esto es O World Record También Equivalente a 250 millones De álbumes Julio Iglesias Ha estado Con 80 álbumes Cantando en 14 idiomas We 14 idiomas Que bueno Y que posee Más de 2600 Discos de oro Platino Certificado Que le llevaron a él La fama En los continentes Como En los diferentes continentes En el 2013 Fue galardonado En Pekín Como el artista latino De más renombre En España Su país natal Es el artista Que más Ha vendido Con 23 millones De ejemplares Que bueno Que bueno Es saber El accidente Para que tengan Ustedes una idea Del accidente Eso fue Y la recuperación Que tuvo Julio Iglesias Fue allí En Inglaterra Porque no le daban Nada de vida Y siempre cuando Estamos nosotros Allí con Valesciente Llega siempre Tenemos un enfermero O alguien por el estilo Y este enfermero Le dio una guitarrita Para poder Descansear De manera Llevar su tiempo Trascenderse A lo mejor Que él pensaba Que se iba a morir O que iba a llevar Una vida así Pero no fue así Él fue cantando Fue cantando Él nunca llegó Como él mismo lo dice Nunca llegué a pensar Que iba a tener Tanto éxito Eso fue En 1962 60 años Prácticamente Julio Iglesias Junto a los grupos De amigos Que celebraban siempre Las noches de diversión Y en el choque Que él Que se presentó Nunca llegó a pensar Que Iba a perder Y que le iba a dar Un vuelco a la vida De que De futbolista Fuera un cantante Así que bueno Nosotros Quiero que sepan esto Porque Muchos de los artistas No se les conoce La trayectoria Y este Julio Iglesias Después en la tercera parte Porque estamos en el tren De la vida Vamos a oír De repente Si ustedes quieren Pero quiero que Miren Participemos Participemos en la entrada De los Valentinos Los Valentinos Siempre ha estado full Pero ustedes Si tienen la oportunidad Ahora vamos a Tenemos ahí El biombo El biombo Para participar Aquellas personas Que Mira ahí están los números 04147024637 Envíanos un mensajito De whatsapp Y nosotros Con mucho cariño Los vamos a recibir Este es su programa De cabina caliente Nosotros vamos a irnos Con el temita de Natalía Y ahí está Justamente en vivo Mi querido Mi querido Capitán de Navido José Manuel Manuel Borá Llévatela DJ Súbele 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 Volumen Y dice ¡Súbele! 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 Vivirán por ti Quien te esperará Natal Natal Ayer Mi cama Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí Audio Chamba Gimnasio Valladares Alcánzate máximo potencial físico Ven y transfórmate a tu mejor versión En la Noma Centro Comercial Nueva Jerusalén Conoce a Carlos y David Como profesionales del gimnasio Gimnasio Valladares Training 0424-715-7747 Sigamos en Instagram Valladares Training Pizzería Don Álvaro Con las auténticas pizzas Con los sabores que solo a ti te gustan De pollo, de carne, chorizo, de tocineta Y con un queso ¡Mmm! Exquisito al paladar Estamos ubicados en la esquina del sabor Calle 13 del Pasaje de Aguá En Puente Real Pizzería Don Álvaro Con la excelencia Calidad al mejor precio Electrónica Quesada Con repuestos, accesorios para radio, TV Y el rendimiento de fluido electrónico Electrónica Quesada Con todo lo relacionado para el sonido de su vehículo Nos encontramos en la calle 16 Entre carreras 3 y 4 Electrónica Quesada Donde conseguirás todo en artefactos electrónicos Y seguimos Ya en la parte final De nuestro programa Cabina Caliente Bueno y aquí Este nos está llegando Un mensajito Gracias al amigo Chucho Él es un Está en sintonía Nos dice Estoy en sintonía Y porque usted está en sintonía Amigo Chucho Se ha ganado Una entrada De los Valentinos Un aplausito para él Vamos a darle un aplausito De Así a él Y a todos aquellos Que nos estén en sintonía Bueno ya saben En un whatsapp Así como lo hizo aquí Nuestro muy buen amigo Chucho Chucho Es editor Es amigo mío Amigo mío también personal Un vaquiano En lo que es la tauromaquia Y bueno Así que bueno Gracias por estar allí Presente En la pantalla chica Por estar en sintonía Ah Y también un saludo cordial Allá a la gente De Maramaña Maná Allá en Pregonero Y también En la localidad De nuestro hermano país Donde vamos a ir a viajar El 10 de agosto Nos vamos Para allá Nos vienen Y nos buscan de Pregonero Acá en San Cristóbal Y de San Cristóbal Llegamos a Cúcuta Con todos los gastos pagos Ya incluidos Y un seguro Que nos lleva a Santa Marta Así que usted va a disfrutar De ese confort Para todos ustedes Otro invitado Otro saludo cordial También a nuestro amigo Que nos está escuchando Gracias Gracias de verdad Con todo esto Que a nosotros Nos halaga Nos hincha el pecho El saber que Televisora Del Tachira Está en una etapa De transición Recuerde que usted Si no escucha O no ve televisión Acá cerca En las partes Adyacentes Usted puede Inclusive Tachira Venezuela O fuera De nuestro globo Terráqueo Usted puede escribir Televisora del Tachira Televisora del Tachira Punto com Voy a repetir Triple W Televisora del Tachira Punto com Así es No Muy bueno Ok Por el Play Store Y allí va usted A tener Nuestra programación Variada La pantalla Refresca Con tutoriales Videos Documentales Eso por cierto Que hablando de los documentales Nosotros vamos a tener La Televisora del Tachira Acá en Cabina Caliente Vamos a tener Unos micros De postal turística Por ahí tenemos Uno de La Grita Tenemos uno de Tariva Viejo Vamos a sacarlo Los prometo Que se los voy a tener Para que usted Se den cuenta De donde venimos Y hacia donde vamos Estamos montados Todavía en ese tren De la vida Démosle gracias Dios Porque nos ha regalado Un día más Nos ha regalado ese día Y disfrutalo Mientras nosotros Estamos aquí hablando Mientras usted me está Escuchando Muchos están En el hospital Allá Agarradito A la chiva de Dios Para que le salve su vida Otros Están oprimidos O simplemente Presos De su libertad Cohibidos de su libertad Entonces disfrutemos La vida Al máximo Como si fuera El último día De su vida Bueno nosotros Ya Yo quiero por favor Que me les dejen Una identificación Acá a este señor Que es El amigo Chucho Para que Nuestro amigo Chucho En privado Nosotros lo vamos a llamar Para que retire su entrada También tenemos una entrada acá De Juliet Juliet también Que participó Tenemos otra de Juan Carlos También tenemos otra entrada A ver A ver A ver Creo que De Jenny Jenny también tiene otra entrada Por allí Y bueno Nosotros De verdad Nos alegra Que la gente Esté llamando Vamos a hablar de Gobi Gobi es un catalizador Que realmente Usted debe necesitarlo No usted Sino su vehículo Es porque Porque la A ver Ah bueno En vivo papá No he ido Pero ya te ganaste tu entrada Ya te ganaste tu entrada Ya te ganaste tu entrada Y vamos a ponernos en contacto Vuelvo y repito El catalizador Que le está dando La mejor vida A su vehículo Porque la gasolina Es un poco mala El catalizador Te sube El octanaje Del vehículo Lo que es La bujía Inyectores Todo eso Te lo limpia Y te da una larga vida Además Si tú ruedas 100 kilómetros Con esto Vas a rodar 20% O un 25% Te va a dar Más larga vida El motor Y vas a cumplir Las necesidades Que utiliza Está en más De 67 países Gobi El catalizador Que necesita usted Para su vehículo Bueno Nosotros ya Estamos como quien dice Llega Yo quiero despedir Con nuestro Con nuestro Invitado especial A ver Usted Chucho Que está allí pendiente Vamos a hablar contigo Tengo un tema De José De Vicente Fernández Con Julio Iglesias ¿Verdad? Y también De Julio Iglesias Vicente Fernández Y José Luis Rodríguez O También tenemos el tema De morir con puro Después que nos hallamos Con puro José Luis Rodríguez Así que Yo quiero que usted Me lo diga Allí envíame un mensajito Así facilito O que dice Julio Iglesias Quiero A ver Díganme usted Ya en vivo Calientico Ahí Don Chucho Chucho En la parte Que nos va Ajá Bueno Entonces vamos a sacar A Julio Iglesias Capitán de Navío Capitán de Navío José Manuel Mora Quien En este momento Nosotros estamos despidiendo Y ellos están saliendo al aire Así que Llévate a la DJ Y dice así Cabine Caliente Una pirena en el camino Me enseñó que mi destino Y mi espada es la ley Y mi espada es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me confenda De los siglos Siempre El reina Bueno Ya canté con estos dos Ya me siento muy ancho Aquí en mi patria Ahora vamos a cantar Nosotros tres Y ustedes también Porque yo creo que Julio Y José Luis Y todos los artistas Que han probado este cariño Estos aplausos Dudo que haya uno solo Que sea tantarujo Y no le quedaran ganas De Acapulco Volver Volver Y volver Este amor apasionado Anda como el monopá Por el camino Voy a la locura Y aunque todo me tortura Se lloró Se lloró No dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le anocasó al corazón Mu stunned Y a acost Ж Меня Y a Acapulco Y volver Volver Y volver Y volver 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 Más Válvruzzo ¡No los oigo!